Esta semana se iniciaron los nuevos juicios políticos, ordenados desde el Carmen contra los siete precandidatos presidenciales presos y más de 20 líderes políticos y cívicos secuestrados, a los que se acusa por delitos criminales que van desde lavados de dinero, conspiración y presuntos delitos contra la soberanía nacional. En una de esas audiencias secretas, la Fiscalía presentó una acusación en mi contra por presunto lavado de dinero y otros delitos criminales y ordenó mi detención. Nosotros rechazamos este juicio político, que como todos los actos de represión, nace en el Carmen, con una condena anticipada, mientras a la Fiscalía le ordenan inventar un delito y fabricar pruebas. Nuestro trabajo periodístico en Confidencial y esta semana ha sido perseguido y calumniado por el régimen desde 2007. Hace más de 14 años, cuando divulgamos la primera gran investigación sobre la corrupción de la presidencia de Daniel Ortega. Y desde 2018, asaltaron nuestra redacción dos veces, nos confiscaron de forma ilegal, han hostigado, amenazado y perseguido a nuestros periodistas, allanaron mi casa de habitación, impusieron la censura televisiva, pero nunca han podido callarnos ni confiscar el periodismo independiente. Y ante este nuevo asalto contra la libertad de prensa, le reiteramos a nuestra audiencia que no van a silenciarnos con un juicio político. En Nicaragua, los traidores a la patria son los que violaron la Constitución de la República y han cometido actos escandalosos de corrupción al robarse masivamente el dinero destinado a los pobres para enriquecerse en sus negocios familiares. Los únicos golpistas están en el Carmen. Son los que demolieron el Estado de Derecho y las instituciones democráticas. Los golpistas son los que masacraron al pueblo en las protestas cívicas de abril de 2018 y después conculcaron todas las libertades constitucionales hasta imponer el Estado policial. Los periodistas no somos delincuentes. Mi trabajo periodístico y el de Confidencial se defiende por sí solo ante las calumnias del régimen y vamos a responder a este juicio político haciendo más y mejor periodismo. Nos sacaron de la televisión abierta en el Canal 12 y en el sistema de cable y ahora han prohibido la difusión de Confidencial Radio en Radio Corporación. Pero aquí estamos, haciendo periodismo, investigando y revelando la verdad que la dictadura pretende ocultar y vamos a seguir contando la verdad en este programa y en Confidencial, en Internet y a través de todas las redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitter, en WhatsApp, en Instagram. Pero necesitamos más apoyo de ustedes, de nuestras audiencias para derrotar la censura, en Nicaragua, en Costa Rica, en Estados Unidos y Canadá, en España, en Europa y América Latina. Ahí es donde se encuentre un migrante nicaragüense y un ciudadano solidario con la causa de la verdad y la justicia en Nicaragua. Hoy estamos constatando que ya somos 300.000 suscriptores en YouTube y les agradecemos profundamente por su apoyo y su confianza. Pero a los que no están suscritos, les pedimos que se sumen a esta cruzada para conectarse con la verdad, para que mañana tengamos 400.000, 500.000, un millón de suscriptores. Y con el apoyo de ustedes, vamos a seguir derrotando la censura. Y los invito a todos y en especial a los servidores públicos, civiles y militares, a no aceptar nunca la autocensura, para terminar con la mentira oficial y para que Nicaragua vuelva a ser república. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad.